Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de la situación de Venezuela y particularmente del papel de las universidades y el movimiento estudiantil en el debate público en ese país, aprovechando la presencia en Managua del doctor Antonio Machado Allison, quien es el secretario de la Academia de Ciencias de Venezuela y vino a Managua para participar en un congreso de biotecnología. Buenas noches doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quienes seguimos las noticias de Nicaragua y de toda parte de América Latina, pues los ojos están fijados en el papel que tiene el movimiento estudiantil y en particular las universidades en Venezuela en este reclamo por el restablecimiento de la democracia, en la lucha por la seguridad ciudadana. ¿Esto es un movimiento de los estudiantes o también de los rectores, el personal académico de las universidades? Bueno, debo decir que las autoridades como autoridades no están por supuesto ni aupando ni participando en ningún movimiento, pero como profesores universitarios que nos debemos por supuesto a los estudiantes, por supuesto hay una solidaridad plena entre lo que ellos están queriendo hacer y la situación como está. Usted por ejemplo es investigador de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy investigador de la Universidad Central de Venezuela, soy graduado de la Universidad Central de Venezuela, participé en muchas luchas estudiantiles dentro de la Universidad Central de Venezuela en periodos democráticos y por supuesto ahora me solidarizo plenamente con el movimiento. Es interesante porque es un movimiento que a pesar que nació en los jóvenes venezolanos, no solamente los estudiantes, sino los jóvenes venezolanos que como lo decía esta mañana, son los que están siendo sacrificados en nuestro país. El 80% de los muertos, estamos hablando del año pasado de 25 mil muertos, el 80% de los muertos son jóvenes, son personas entre 18 y 30 años. Estamos hablando de jóvenes que tienen frustrado su futuro, que no hay trabajo cuando se gradúa, que tienen que huir del país para poder de alguna manera sobrevivir. Un joven venezolano graduado no puede vivir y mucho menos mantener una familia si quiere. Pero quienes aparecen al frente de estos movimientos de protesta, de reclamo, son líderes estudiantiles de esa y de otras universidades. Correcto. Pero empezaron los estudiantes. Ahora hay muchísima gente participando con ellos. No solamente estudiantes, hay profesionales participando con ellos. Hay lo que el gobierno llama el pueblo. El pueblo no puede manifestar en sus zonas porque son de alguna manera amenazados por los llamados colectivos y bajan a donde están los estudiantes a hacer las protestas que no pueden hacer, por supuesto, en sus áreas naturales. Así que hay muchísima gente participando en estos movimientos. Inclusive nuestro ismo dice que sigan el ejemplo que Caracas dio. El ejemplo no lo está dando Caracas, lo está dando todo el país. Empezó en el Táchira, siguió en Mérida, está en Barquisimeto. Anteayer mismo quemaron una universidad en Barquisimeto, quemada por colectivos porque esa universidad privada estaba participando en la lucha estudiantil. Eso que usted llama colectivos son fuerzas de choque, son grupos paramilitares. Son grupos paramilitares, son fuerzas de choque creadas por el propio gobierno para garantizar el proceso. ¿El movimiento estudiantil no fue convocado a ese proceso de diálogo que auspician los cancilleres de UNASUR con la participación del gobierno y otros sectores políticos? Sí fueron y debo indicar que la academia fue el sitio donde los estudiantes obligaron al gobierno a que fuera en la academia porque ellos consideraron que la academia era un sitio neutral donde ellos podían hablar libremente con los cancilleres de UNASUR. Y en la academia se hizo ese diálogo. Los estudiantes fueron sometidos a un interrogatorio profundo y los estudiantes indicaron con claridad absoluta la razón por la cual ellos están llevando este tipo de lucha. Y la razón fundamental es nuestro futuro es lo que está en juego, no el futuro de ustedes, es el futuro de los jóvenes venezolanos lo que está en juego. Y si no luchamos ahora, sencillamente no tenemos futuro. Así lo están viendo los estudiantes. Ahora, es una lucha pacífica, es una lucha que desborda en algunos casos en acciones violentas. El gobierno ha tratado de estigmatizarla, bueno, descalificarla, llamándolos movimientos fascistas, pero también llamándolos movimientos que están asociados también a prácticas violentas. Todas las manifestaciones se inician en forma pacífica y deberían culminarse en forma pacífica si no son agredidos por colectivos y por las fuerzas militares. Todas las manifestaciones que se han realizado en el país desde el año 2002, que no han sido agredidas por bandas o por las fuerzas militares, terminan como si fueron iniciadas pacíficamente. Pero si una manifestación es agredida por fuerzas militares, por fuerzas paramilitares, los estudiantes tienen sangre también. Y bueno, los estudiantes, la sangre se calienta. Entonces termina en una acción violenta. Pero la acción violenta no es provocada por los estudiantes, es provocada principalmente por este grupo de colectivos, como puede verse en todas las redes sociales. Por supuesto, los periódicos no aparecen, ni las televisiones aparecen, porque sencillamente los periódicos y las televisiones están mediatizadas por autocensura, en algunos casos, o porque el gobierno es el dueño del 90% del espectro nacional. Pero ¿cómo se vislumbra si es que acaso existe alguna salida a esta crisis? Sectores de la oposición están demandando al gobierno que otorgue una ley de amnistía que permita que salgan presos políticos. Yo le preguntaba antes por el diálogo. ¿Los estudiantes son o no actores en ese diálogo? ¿No participan? No. Participaron en la primera reunión y han dejado de participar porque en esa misma reunión ellos le pidieron a los cancilleres de UNASUR que intercedieran ante el gobierno para liberar a todos los estudiantes que han sido sometidos a prisión y con juicios abiertos. ¿Cuántos estudiantes? Como un gesto de buena fe, el gobierno debería eliminar los juicios de los estudiantes y soltar a los estudiantes presos y reconocer además las torturas y la violación de los derechos humanos que han sufrido cientos de estudiantes. Hay pérdida de vida, hay 50 o más muertos, hay gente que fue baleada con escopetas en la cara, hay gente que fue torturada dentro de las cárceles y eso es lo que los estudiantes exigen que se abra una averiguación, una comisión de la verdad para realmente aclarar todas estas situaciones. Si eso no es mostrado de alguna manera de buena fe por el gobierno, ellos no vuelven al diálogo y creo que en este particular de los estudiantes tiene razón. Ahora, el movimiento social y el movimiento de oposición venezolana es varios pintos. Ahí hay desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y cada uno tiene su propia manera de actuar. Hay unos que fomentan el diálogo, bienvenido sea el diálogo con el gobierno, porque si no dialogamos, pues sencillamente no podemos resolver las cosas. Pero también hay otro grupo que dice que hasta que el gobierno no reconozca que ha violado la constitución, hasta que el gobierno no reconozca que el modelo económico que está llevando a cabo en Venezuela lo que ha traído como consecuencia es una crisis enorme en la economía venezolana hasta el punto de que estamos importando el 70% de los alimentos, una inflación del 80%, sueldos miserables. Por lo tanto, entonces, va a ser muy difícil que este proceso pueda llegar a frijos términos si no se dialoga, por supuesto, pero tomando acciones sinceras. ¿Ese movimiento estudiantil tiene su base principal en universidades privadas o en universidades públicas? No, hay de todo. Hay universidades públicas, universidades privadas, universidades del Estado, universidades inclusive del gobierno. Con el poder económico que tiene el gobierno venezolano, tiene que tener mucha capacidad de recursos económicos, de cooptación, a través de becas, a través del control que ejerce sobre algunas de las universidades públicas. Sí, tienen el control, no tienen la inversión adecuada, los sueldos son miserables en la actualidad de los profesores, estamos perdiendo un capital humano enorme, tenemos 1.200.000 venezolanos que han migrado en los últimos años, de los cuales el 38%, según las cifras de los Estados Unidos, ya que el gobierno dice mucho de las cifras de UNESCO, que vea las cifras de los Estados Unidos, que dice que el 40% de los profesionales venezolanos se han ido del país. Y eso, por supuesto, eso es una merma enorme, no solamente el sistema educativo, sino principalmente el sistema productivo. Volviendo al papel de las universidades, de la academia, de los investigadores, las universidades venezolanas están arrinconadas, son un factor activo en el debate público. Y le pregunto eso, porque bueno, usted ha venido a Nicaragua a un congreso científico de biotecnología, pero aquí en Nicaragua hay una percepción de que, por lo menos la mayoría de las universidades públicas, están de espaldas al debate público de los grandes temas nacionales, del canal interoceánico, o de asuntos de gran trascendencia. No sé cuál es la situación de Venezuela. Bueno, yo debo dar gracias a la academia de Nicaragua, porque gracias a ellos yo estoy aquí. Si hubiera sido por mi universidad o por el gobierno, yo no hubiera podido salir del país. Yo no puedo comprar un pasaje. Caracas, Nicaragua, Caracas. No hay pasaje de avión para salir del país. O sea, está aquí porque se compró desde Managua. Estoy aquí porque se compró desde Managua. Pero además, si yo pudiera retribuirle a la academia el precio del pasaje, no tiene la universidad con qué retribuirle el precio del pasaje. No hay, no hay ese dinero. A pesar de tener la bonanza petrolera más grande que ha tenido un país en el mundo. Ese dinero no sabemos que se hace. O mejor dicho, sí sabemos que se hace, pero no se invierte en el país. Entonces, las universidades tienen el mismo presupuesto congelado desde hace más de 20 años. Desde la Cuarta República y ahora en la Quinta República. O sea, cinco años de la Cuarta República y 15 de la Quinta República. ¿Las universidades gozan de autonomía? ¿Pueden ejercer esa autonomía? Es una autonomía, si se quiere, mediatizada. Porque si no tenemos autonomía administrativa, es muy difícil tener autonomía pensante. Por supuesto, a nosotros todavía no nos han prohibido hablar. Pero así como los estudiantes reciben agresiones de los grupos paramilitares, mi universidad ha recibido en los últimos tres años 65 ataques de grupos paramilitares. Donde se han quemado aulas, se han quemado el rectorado, se han explotado carros, se han tratado de llevar a juicio a autoridades. Sin embargo, bueno, la Universidad Central de Venezuela sigue ahí porque es una universidad docente. ¿Se puede estudiar en ese ambiente? ¿Se puede investigar? ¿Se puede hacer ciencia? Difícilmente, difícilmente, pero no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que estar ahí, tenemos que seguir, continuar. Es muy difícil explicarle a un estudiante que, o sea, enseñar y aprender en las condiciones de incertidumbre y de peligro también que tienen muchos de los estudiantes y profesores ahí. Pero no podemos, yo creo que le haríamos un juego al gobierno en el momento en que la autoridad decidiera encerrar la universidad. Se la pondrían en banderas de plata porque la acusarían, por ejemplo, de violación de los derechos humanos a la vocación. Y creo que la universidad no puede darse ese lujo. Tenemos que seguir. La universidad vivió las épocas de dictadura perejimenista hasta que Pérez Ménez no tuvo otra alternativa que intervenirla y cerrarla. Bueno, y nosotros seguiremos abiertos hasta que nos dejen abiertos, igual que la academia. La academia también sigue dando su opinión y siendo, no contestataria, pero sí por obligación legal, por ley de creación. Nuestra academia es una academia del Estado y tenemos que asesorar al gobierno en lo bueno y lo malo. Gracias, doctor Antonio Machado Allison. Esperamos que pueda regresar sano y salvo a Venezuela. Bueno, yo espero que así sea. Gracias, doctor Machado. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Por supuesto, seguiremos pendientes de la evolución de las luchas políticas y sociales de Venezuela. Hay una enorme preocupación en América Latina por el desborde de la violencia, por los presos, por las torturas, por los reclamos en relación a violaciones, a los derechos humanos. Todo el mundo quiere que se fomente un diálogo, pero un diálogo que conduzca a la estabilidad y no a la exclusión de estas fuerzas que han surgido con reclamos sobre derechos humanos, sobre derechos políticos y también sobre seguridad ciudadana en Venezuela.